...con las propuestas aceptadas por la Asamblea del artículo 3º transitorio de los términos mexicanos. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos y Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Aprobamos hoy una reforma al artículo 19 de la Constitución para establecer que la corrupción, el robo de combustible, el fraude electoral, el feminicidio son delitos graves. Quien comete estos delitos no tiene derecho a la libertad bajo fianza. Se trata de cuidar a la gente, de cuidar a la ciudadanía y de que haya seguridad pública en nuestro país.